¡Suscríbete! 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 Si yo quiero dejarte mi mundo, deshacerla cada segundo tu miedo de amar Deseo que el resto llegue a sus finales No hay concurrencia, en tu familia de riqueza confiesa En tu noche cuando amamos, cuando te he pronado No te leo ni más tarde que se suele No te leo ni más tarde que se suele